2, 2, 3, 2, 1 Bienaventurado, es ventura en un barco pirata ¿Qué quieren decir? Yo soy la fumigación, veneno antirrata Estoy empezando a lucrar con esto de ser rap ¿Qué quieren decir? Yo ya no me muevo por acá Pero con mis serengatusos gatas ¿Qué quieren decir? Si no estás mal Pasé de ser un pobre angelito a un maldito con plata Como lo contemplo, ando del polo en un cielo negro Deciendo a Pablo Coelho, prende un palo, te cuelgo Por si no vienes que rebeca el cerebro Rimo, yo vengo como vendetta Mohamed Alame dijo la verdad secreta ¿Qué? No lo entiende, no lo entiende Paradoja en la cima porque no lo siente No, 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 no Pa' ser sincero compa, no nega vos cualquiera Todo lo que dijiste, referencias son ajenas Es verdad que yo no tengo de Vietnam esa visera Pero que perdiera la primera batalla, que no doliera Quedaste un paso atrás, donde mierda quedó tu hermano Cuando te elijo a él, se te cayó el orgullo de las manos Anda acá al pensaje por el trap rapi acarpado Solo porque yo me fui cuando lo dejé representado El me dijo a mí, pero que siga vivo a él de honra No te das cuenta que tu tinta re falopa, búscate otra Tío, vos solamente me hablás de la rota Vos vos hablás de Pablo Coelho, pero te traiciona como Coelho nacional Como Pablo Londra Vos en el estudio, vos haces cara porque me equivoqué Cuando vos equivocaste, aplaudimos la diferencia entre vos, entre ser y no ser Digo la verdad mientras vos metís a la face Siempre to face to face, por eso no ganás vos y ganás él Esto no va a ser un licio sanguíneo, pero soy su padre ¿Qué quieren decir? Le rebato la tesis y van a morir y se le va a purificar la carne Vamos a ver acá si son tan estables Le voy a untar la cara de Gaia, hacerle una muerte inflamable Vamos a ver así, que mi mente es inestable Es que se cree que es responsable Pando y la costa, esto es una nueva hermandad Los hermanos no son lazos de sangre Te vino, primo, si no lo entiende Primo, te separaste del vientre Me habla de Pablo Londra y yo rapeando te saco las liendres ¿Por qué no lo entiende, primo, primo, genio, saco santa Joya que me encanta Para abajo de la cima, escuchando cumbia desde lejana No, no me encanta Palabra sabia detrás del arma Ves que vos solamente lo hacés por el rap y los sellos Pensaste que eras rey Y antes mi sos un plebello Pensó poner la soga del cuello Porque vos venís por plata Yo por lo que el agua se llevo y lo que devuelven ellos ¡Última! Hijo de puta No te gusta la gente, pero a mí me gusta el boom-bap A vos te gusta la tabla, pero no estar en la punta No te gusta surfear, solo te gustan las preguntas ¡CIEMPO! ¡Qué lindo batallón! ¡Un fuerte aplauso para la última de cuarto! Y bueno, jurado, si en su decisión puede haber una réplica a la cuenta de tres ¡3, 2, 1, réplica! ¡1, 2, 1, 2, 1, let's go! ¿Qué querés hablar? Me chupo un huevo que te sienta zarpado cuando ponen trap A mí me encanta esa mierda de achurar Y más cuando es con tu fate estando atrás Esa mierda es que te gusta agitar La costa es mía, ¿qué mierda vas a hablar? Vos no representas Yo cuido las obras de arte a la costa cuando el marco no está Ready, vi la batalla Pero en la calle no tenés agacho Pero en la calle no tenés agacho Yo trepo el muro, vos no la muralla Yo trepo el muro, vos no la muralla Mirá su cara de triste, no es por la batalla Es porque lo litió el caja No me litió, ahora lo digo Tiro la verdad detrás de De Niro Primo me dice que todo lo transpiro Construye el muro y yo te lo tiro Todas las palabras de su sabía sagrada Dejar el alma que me habla detrás Todas las palabras leyendo el libro en equilibrio Coda Vos le vas a tirar del muro Más vale que tu palabra no falle Porque el muro de mi compañero Te juro que es el palacio Versace Y te juro que te planteo el pleito Y te hago fallar los planes De estos listitos animales Contra gatitos de Animal Planet Esa mierda pa' mí no es divertida Te fuiste pa' afuera de forma enseguida Te meto en los choques Me siento una anguila Me voy a cagar En este momento te fuiste, Mayniga, ¿verdad? Yo trabajo a la noche Conozco la calle Te mato a la noche Te pongo la vida Que vas a matar Que vas a matar No te das cuenta Son unos giles No te das cuenta Que estoy viendo tremenda película Y no garpe ni el cine Brazo de Pancho Vos no le pegaste nunca nada a tu vida El día que tengas un hostil No le pega Por culpa que te enganaría encima Lo parto y sigo Me saco el frío Me amortigo Sigo vivo Soy un gato Caigo parado Me amortigo Te lo digo Soy testigo Soy un mitómano Y no miento Porque sigo, sigo Estos tratan de conocer el todo Y van a morir en la nada Este dice que tiene la mirada de un gato Tiene siete viras Y en el cargador me sobran más de ocho vanas Es que no es ser Miren la muerte está penteando un Corsa Pero la muerte de Biggie fue en un Impala ¡Bien! 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 ¡Nos llegan bien!